¡Sí! ¡Adiós! Ah, sí, sí, en esta ocasión, el Díaz Tico Man lo ha traído, me imagino que son simbiontes o organismos. Fíjate que sí. Porque el primero, son parásitos, más que simbiontes. Son simbiontes que no son menos. No, fíjate que no, son simbiontes, porque la definición de un simbionte es como un parásito, pero hay beneficio mutuo para ambos organismos. Un parásito es uno que te invade y anda jodiendo y te friega, pues. Deja mal al organismo huésped. Entonces, sí, esta es segunda edición de simbiontes, porque ya hace tiempo hicimos una. Hicimos, bueno, ok. Para la película anterior de Venom. Yo creo. Entonces, número uno, los gusanos del episodio Futurama de Parasites Lost, o Parásitos Perdidos. Que Fry se comió un sándwich de una estación de gasolina futurista y ahí venía todo emparasitado. Entonces, ya lo engusanaron todo, pero la cosa es que le reparaban heridas, le masajeaban los músculos para dejarlo con six-pack y todo eso. Entonces, le hicieron recableado a los nervios para que procesara información más rápidamente, se hizo más inteligente, más culto. Como que si era aquel samurái, ¿cómo se llamaba? Ah, el de Manji, el de Blood of the Immortals. Ese solo lo curaba. Pero mira, no como en McDonald's ahorita en Estados Unidos, que hubo E. coli, infecciones. No, ese los mataba. Y se han mandado a la gente al hospital. Entonces, en esta, él logra conquistar a Lila, pero dice, me quieren por los cambios que me echan los parásitos o porque soy yo. Entonces, al final se desengusana y queda status quo. El número dos, las bestias coludas de Naruto, que evolucionó porque al inicio sí eran criaturas salvajes que estaban prisioneras en los organismos huéspedes y que querían nada más que salirse y hacer caos. Pero, algunos sí se llevaban bien. Por ejemplo, el Killer Bee, él, cuando introdujeron al personaje, decía que él era chero de su criatura coluda. También Naruto inicia como que, Kurama ahí estaba, hey, quiero salir, quiero escapar. Pero eventualmente se hacen aliados con Naruto y ya se colaboran y todo eso. Entonces, ya al final le daba... Esos parásitos sonaban a predicadores, a ser caos. A ser caos. A mí, las niñas. Ese molotón, perdón. Pues sí, entonces... Sí, ahí están. Bueno, y también hay otro ejemplo en Naruto. Los aburames, los que tenían insectos, son ninjas de la aldea de la hoja perdida, que tenían todos así llenos de mosca y mosquitos. Ya, ya, ya. Número tres, Ion, o Ion, de la DC, era la identidad que tuvo por un tiempo Kyle Rayner, que por un tiempo, que bueno, esta es una idea que introdujo Jeff Jones, de que cada color del espectro emocional tenía un como ente que representaba el concepto de ese color. Un animal espiritual. Entonces, Parallax era el de los amarillos. ¿Y era un tiburón Parallax? No, ese es el del color verde. Se llama Ion y parece un tiburón con alas o algo así. Y ese era el de la Fuerza de Voluntad. Hubo un tiempo que Kyle Rayner absorbió a Ion y tuvo todo el poder de la linterna, básicamente. De la linterna principal de los linterna verdes. Estaba concentrada en él. Era un poder casi de Dios. ¿Y él recargaba a los otros anillos? Creo que en esta época no había. Pero lo usó para revivir a los guardianes, porque estaban muertos en ese momento. Ok. Hubiera sido difícil revivirlos si estaban vivos. No, no, sumamente fácil. Sí, va. Oh, lo hice. El número cuatro, Denji de Chainsaw Man, que lo estoy copiando de la lista pasada. Puchito. Esta Puchito. Entonces, sí, en este caso era un demonio que le reemplazó el corazón a Denji porque ya le habían matado, pues le habían quitado el corazón. Entonces, antes de morir, justo en el momento de morir, habla con Pochita y hacen un trato. Que eso lo hacen todos los que tienen contrato con demonios. Sí, tienen que dar algo a cambio. Entonces, en este caso fue... La tarjeta de crédito. En este caso, Pochita le dijo, va, yo te reemplazo el corazón y te he jodido y te doy poder. Y a cambio, quiero ver que vivas una vida normal y que toques unas chichas. Que toques chichas. Suena a buen trato. Sí, sí, pero no lo ha logrado. El calentuviento de la Pochita en todo esto. Era Fiskol. Le gustaba ver así. Estamos invadidos de perros. Los perros. Mascota aquí. Sí. La perra vida. La número cinco, Hunt. O Embrujo. Esta es de la Image. Creado por Todd McFarlane. No sé de dónde sacó inspiración. Vas a ver. Vas a ver. No, no. Este es un personaje que es... No sabemos si es de Darte o lo del hombro araña. No sabemos. No sabemos. La cosa es que es una unión de este tipo que se llama Daniel Kilgore. Que es un cura católico que tiene un hermano. O tenía un hermano que era detective y lo mataron. Entonces el hermano se ha manifestado como ectoplasma. Se ha mantenido en este mundo así como fantasma. Y se manifiesta como ectoplasma que cubre al hermano. Y ya se hace... Como simbiote. Se hace este personaje que es básicamente Venom. Pero en vez de telarañas tira ectoplasma. O sea, es... Solo lengua el Eiffel. Solo lengua. Y se pega en las paredes. Y no duró mucho, por cierto. Yo leí los dos primeros de este cómic. Tal vez por eso. Pero no. Nunca más no hubiera... Parece que lo incorporaron a Spawn. Ya está saliendo ahí. Que cayó la maldición de Julio. El número seis, similar, es el Espectro. Que es una entidad divina. Que representa la venganza. Mira, ahí el término simbionte está aplicado muy libremente. Pero dale. Fíjate que originalmente él era un aspecto de Dios. Era la venganza. El deseo de venganza de Dios. Pero John Ostrander estaba leyendo de que dijo que no. Que este es un demonio que se llamaba Astar. Que era parte de la rebelión. Que le cambió un poquito. Ajá. De Dios a demonio. Ajá. Que es un demonio que fue parte de la rebelión contra Dios y todo eso. Pero él se arrepintió. Entonces viene Dios y está bien. Pero te voy a dar un trabajo. Tú vas a hacer obras para mí. Para redimirte. Entonces por eso fue que empezó a trabajar. Hacía tiempo completo del espíritu de la venganza. Y bueno, él está unido a Jim Corrigan. Bueno, pero han habido otros espectros. Otros huéspedes. Bueno, el número siete. Me rebosqué un poco. Maika. Del cómic Monstress. Bueno. Ey, súper recomendado. Buen arte, sí. Escrita por Marjorie Liu. También es recomendada la escritora. Esta es un mundo de fantasía con su propia mitología. Mitología, ella es un ser mágico que le dicen ahí arcanic, que parece humano, porque usualmente no parecen humanos estos seres. Entonces, pero tiene un monstruo que está como parásito viviendo dentro de ella. Ella le falta un brazo, pero el monstruo vive en el brazo, algo así, en el ñuñuco. Y cuando es hora de pelear, sale así como una masa de tentáculos. O sea, nunca toma forma de brazo. No. Cuando está normal, ¿no? No, siempre anda sin brazo. La onda es que este monstruo se llama Zin. Y al inicio de la serie parece que controlaba a la tipa. Y la tipa como que borraba cassette. No sabía qué pasaba. El monstruo de tentáculos a ver qué hacía en esos momentos. Pero después se hacen amigos. ¿Está buena pescado los tentáculos? No sé. Estaba manoseada la pobre. Número ocho. Lee Ranca. Y también parte de Cheryl Nome. De Macross Frontier. En esta serie resulta que los enemigos, no digo los malos, pero los enemigos. Spoiler, por cierto. Son unos seres que se llaman The Vashra. Que tienen unas bacterias en su tracto digestivo. Que los usan, que son los que mantienen un enlace telepático entre todos los seres de esta raza. Son como una mente colectiva, un hive mind. Entonces, la mala de la serie estaba experimentando para ver si ella podía accesar a esa red telepática. Entonces, experimentó con otra mala para implantarle esa bacteria. Normalmente morían. Pero Lee Ranca no, porque ella, la mamá de Lee Ranca la infectaron con estos parásitos, entonces, cuando estaba embarazada. Entonces, ella, desde que nació, los tenía. Entonces, ella es la única inmune. Entonces, podían detectar su estado emocional y todo eso. Entonces, los ataques iniciales de los Vashra al Macross eran porque estos seres creían que ella estaba en peligro, la iban a proteger y todo eso. ¿Pero a ti la chenilnome que tiene que ver ahí? Era otro de los experimentos. Ah. Pero ella no era compatible, se iba a morir dentro de poco. Ya. Y las dos son el triángulo amoroso, que no la veo muy triángulo. Mira una y la otra. Ay, cómo onda. Ay, cómo onda. O sea. Hay gente con mal gusto, tipo. Bueno, onda la arranca, pero ahí. Cómo onda. Bueno, la número nueve, también copiando la lista pasada, The Darkness. Ah. Es una entidad cósmica que existe previo a la luz de Dios. Era parte de la oscuridad primordial antes de que se creara el universo. Es enemiga o enemigo, no sé qué sea, del otro ente que representa la luz, que se llamaba The Angelus o El Angelus. Esta no incluye el Angelus porque ese es un ente que cubre como que es simbiote, pero realmente toma el control total del organismo huésped. Entonces no lo cuenta como simbiote. Este sí. Y ese se transmitía de padre a hijo. Era heredado. Entonces, al momento de concebirlo, se le pasaba el hijo, el Darkness. Y cuando cumplía 21 años, salía el... Ya se activaba. Parto de la ráfaga. Pa, pa, pa. Pa, pa. Y ahí va. Cuando salía ardía. Más que en mi vida tiene garras y todo. No, hombre. Va a doler. El número 10, Rava, el espíritu del Avatar en la leyenda de Korra. Te dan así como que la historia del origen del Avatar y la historia del primer Avatar y todo eso. Básicamente es un espíritu que se llama Rava, que es el que representa la luz. Tenía un su contraparte que representaba la oscuridad, el caos. Entonces, sí, en una de esas cabales se da la primera fusión que se mete a un humano. Y ese humano obtiene el acceso a los poderes elementales de Rava, básicamente. Y a medida va muriendo, bueno, va pasando a otro huésped. Y así se ha mantenido. Y ese huésped tiene el acceso a todas las memorias de los entes anteriores. Y el propósito del Avatar es, básicamente, mantener el balance entre el mundo material y el mundo espiritual. Ya. Como en el minuto. Ya no tengo más. Ahí está, Barbaro Tico Man. Friamente calculado. Muchas gracias, Tico Man, por ese día. En día, hoy sí ya sabemos más. Barbaro. Barbaro.